Solidaridad es de los municipios más cumplidos en materia de transparencia con un 88%, seguido de Tulum y Benito Juárez, ambos con 78%, así lo mencionó la presidenta de la Asociación Civil Transparencia por Quintana Roo, Herminia Salinas Peña. Los municipios con mejores resultados en el nivel de cumplimiento son Solidaridad, que cumplió con un 88%, Tulum con un 78% y Benito Juárez también con un 78% en la carga de información en sus páginas oficiales. En entrevista aseguró que de los municipios que aún no presentan deficiencias durante este trimestre son Isla Mujeres, José María Morelos y Felipe Carrillo Puerto. Cabe destacar que esta asociación civil se dedica a verificar los portales oficiales de transparencia de los municipios del estado de Quintana Roo, así como también brindar capacitaciones a jóvenes estudiantes y a ciudadanos interesados en vigilar el actuar público. Por otro lado, encontramos municipios que aún presentan deficiencias durante este trimestre, como lo son Isla Mujeres, con el menor porcentaje, que es 8%, José María Morelos, con un 22%, y Felipe Carrillo Puerto, que cumple con un 28% en la carga de información en su portal. Para Transparencia por Quintana Roo, como una asociación civil que vigila el correcto ejercicio del derecho de acceso a la información, hacemos un señalamiento a los municipios para asumir con mayor responsabilidad su deber con la ciudadanía y mejor en sus niveles de cumplimiento en la carga de información. Recordemos que ejercer nuestro derecho a la información es un derecho humano y entre más denunciemos la falta de esta información, las administraciones públicas, a sabiendas de la vigilancia ciudadana, tendrán un mejor desempeño en su actuar y, sobre todo, en transparentar sus acciones. Finalmente hizo una invitación a la ciudadanía en general a participar en su próximo taller gratuito a empezar este 28 de junio, donde enseñan todas las herramientas de transparencia y cómo obtener información de los gobiernos. Te invitamos a ejercer tu derecho a la información pública a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. En esta asociación civil te enseñamos cómo, búscanos en nuestra página de Facebook, Twitter e Instagram como Transparencia por Quintana Roo. Con imágenes de Pepe Mata para Notivision, Polet Fernández.